Tiene la palabra la diputada Mirta Tundis. Gracias, Presidenta. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, señora Presidenta. Bueno, agradecer desde ya al Presidente de la Cámara que nos permite tener esta reunión a los que algunos estamos totalmente imposibilitados de salir y poder estar conectados para resolver problemas de la gente. Así que a usted, Presidenta, y a la Vicepresidenta con el compromiso tan grande que tiene Graciela con el área de discapacidad. Y agradecerle fundamentalmente al doctor Claudio Espósito, a quien conozco desde hace muchos años, y sé del compromiso que él asume dentro de esta área, que no es un improvisado, y que obviamente sabe lo que hace. La verdad que casi el 90% de mis preguntas están respondidas, pero siempre queda algo en el pintero. Y respecto de los protocolos que el presidente de la agencia recién nos hablaba en línea general, y la creación de este grupo de emergencia que pone a disposición de los ciudadanos que tienen hijos, familiares con discapacidad, precisamente por el COVID-19, quería saber si más allá que sabemos, ahora ya está respondida de qué manera proceden, si han registrado casos, si se han comunicado, si tienen realmente una evaluación o cantidad de algún caso que se haya dado dentro de las personas con discapacidad. Por otro lado, bien hablaba que la agencia tiene un 8% de inclusión de personas con discapacidad. La ley dice que el 4% debe ocuparse dentro de los organismos públicos de personas con discapacidad para que tengan la posibilidad de trabajar, y sabemos que no se cumple ese cupo. Una de las preguntas sería de qué manera va a actuar la agencia respecto de los organismos para que cumplan el cupo, y de qué manera también pueden llegar a tener acuerdos con empresas privadas, teniendo algún tipo de beneficios para que tomen personas con discapacidad, porque en verdad esas personas se van a jubilar a los 45 años con 20 años de aportes, y eso en realidad les daría la posibilidad de recibir un beneficio digno. Y son temas que no de ahora, sino de hace mucho tiempo me viene preocupando. También habló sobre la ley de cheque, qué es lo que piensa hacer la agencia, pero mi pregunta y mi duda es, sabemos que el gobierno, la gestión anterior, subejecutó las partidas presupuestarias de la ley de cheque, que han quedado unos 1.400 millones sin ejecutarse, si en la inmediatez y con toda la problemática que se está teniendo por este aislamiento social obligatorio, tienen ya analizado en qué van a invertir o cómo van a ser utilizadas esas partidas subejecutadas. Ya está respondido qué es lo que van a hacer con la ley de cheque y con las partidas, eso ya me quedó totalmente claro y como muchas de las consultas que ya están respondidas. Hay otra de las dudas que mucho se habla de los hogares de días donde los chicos concurren o las personas con discapacidad concurren a recibir preparación, actividades y demás. Mi preocupación son con los hogares donde permanecen internados las personas con discapacidad, viendo lo que está pasando con los geriátricos, si bien no es atribución de la agencia, sino las auditorías, los controles y las inspecciones dependen de los gobiernos municipales de la Ciudad de Buenos Aires o de todos los municipios, la habilitación y las inspecciones continuas, así como las auditorías por parte de las obras sociales de verificar cómo están atendidos sus afiliados, si tienen el personal correcto, de qué manera ustedes pueden hacer acuerdos o contribuir para que no suceda nada, porque sabemos que, si bien no son personas mayores de 65 años, sabemos la vulnerabilidad que tiene este sector con problemas a veces respiratorios y lo que sería, ¿no?, en los hogares donde pasan las 24 horas del día. Y me queda otra duda respecto del programa Incluir Salud, que sabemos que el 90% son los hospitales públicos los que están atendiendo y este sector tan vulnerable, así como el adulto mayor, necesita controles más seguidos. Si bien, como bien decía el presidente de la agencia, lo mejor es estar en casa, a veces necesitan determinados controles, determinada medicación, de qué manera, entendiendo que los hospitales públicos están todos a disposición por esta pandemia que tanto daño nos está haciendo al mundo, de qué manera se va a asistir a esas personas con discapacidad que necesitan de una atención médica, que necesitan de los medicamentos, o cómo se va a generar o organizar la atención de los mismos. y agradecer todas las respuestas porque la claridad con la que se ha respondido creo que a nadie le puede quedar ninguna duda. Muchísimas gracias.